Bueno, una vez más, buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana o tarde. Hoy seguimos con el cuarto día del webinar Sistemas de Altura y Gravidad. Y quien nos brinda hoy con su presentación es el doctor Ezequiel Antocoletes de la Universidad Nacional de La Plata y también el coordinador de redes gravimétricas del Grupo de Trabajo 3 en CIRGAS y también un investigador que está involucrado con la parte del Sistema de Referencia Internacional de Gravidad, que es el tópico, el tema que va a hablar hoy. Ezequiel, te paso la palabra y antes, pero antes de eso, una vez más, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, duda, por favor, use el question and answer o entonces puede poner acá en el chat que al final de la presentación de Ezequiel vamos a recorrer todas las preguntas, dudas o comentarios. La palabra está contigo, Ezequiel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias Gabriel y bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar de este ciclo de webinars. Voy a compartir pantalla, lo único que te voy a pedir es que me confirmes si se escucha y se ve bien. Sí, perfecto, te lo escucho y veamos tu presentación. Bien, perfecto. Bien, entonces voy a empezar. Hace un tiempo cuando un poco se fue organizando, se fue gestando este ciclo de webinars, Gabriel solicitando los títulos de las presentaciones, el título que yo ofrecí fue el de uno que ya habíamos utilizado y que de alguna manera refleja todos los trabajos que viene haciendo el grupo de trabajo a nivel internacional en este tema y era el nuevo sistema de referencia internacional de gravedad y su materialización, o sea, el IGRS y el IGRF. Ahora bien, desde ya hace un tiempo dentro del grupo de trabajo se ha visto que bueno, que estas siglas dentro del IAG tienen, o dentro del IUGG, digamos, tienen otro, o pertenecen, su acrónimo pertenece a otro nombre que forma parte del campo de referencia magnético internacional y dentro, a partir de esta noticia o de esta información que llegó al grupo de trabajo, llevó algún tiempo el hecho de discutir qué nombre asignarle al marco de referencia o al marco a nivel global de gravedad, y luego de algunas discusiones y de algunas reuniones incluso con el comité a nivel ejecutivo de la IAG, se resolvió, incluso la semana pasada, o sea, es algo muy muy reciente, renombrar al marco de referencia internacional de gravedad como marco de referencia internacional de gravedad terrestre, ahora con sus siglas ITGRS, para tener cuidado en las siglas utilizadas y no tener ningún tipo de incompatibilidad dentro de los marcos de referencia o de las siglas utilizadas dentro de la IUGG. Por esta razón, entonces, voy a iniciar de nuevo mi presentación ahora con un nuevo título, el nuevo sistema de referencia internacional de gravedad terrestre y su materialización, el ITGRS y el ITGRS. Ahora bien, como dije al principio, un poco, si bien voy a estar dando yo la presentación, con una cuestión además de que tenemos la facilidad de poder darla en español. Esta presentación intenta ser un fiel reflejo de todos los esfuerzos realizados por el grupo de trabajo de la IAG, el Joint Working Group 211, que particularmente está dedicado al establecimiento de un marco de referencia internacional de gravedad. Así que un poco voy a intentar reflejar todos estos esfuerzos tratando de hacer un resumen lo más confiable posible. Bien, entonces para esto, un poco la necesidad de un marco de referencia a nivel global, un marco de referencia gravimétrico a nivel global. Como ya vimos a lo largo de los webinares anteriores, necesitamos valores de gravedad, tanto en la determinación de alturas físicas, en el cálculo de geoide, o incluso si uno quisiera, escapa un poco al tópico de ciergas, pero si uno quisiera estudiar variaciones temporales de gravedad a lo largo del tiempo. Todas estas aplicaciones o todas estas cuestiones particulares necesitan necesitan una referencia de gravedad. Y en general, hasta el momento, se cuenta siempre con referencias de gravedad a nivel local. O sea, se utilizan redes a nivel local para derivar redes gravimétricas de distintos órdenes y así obtener redes gravimétricas a nivel local. Ahora bien, si uno quiere generalizar estas, o generalizar, no, de alguna manera compatibilizar, por ejemplo, mediciones entre distintos países, como es el caso, por ejemplo, de la determinación de alturas físicas en zonas fronterizas, necesita de alguna manera también contar con referencias a nivel global, al nivel regional y a nivel global. Y esto es únicamente posible a través del establecimiento de un marco de referencia gravimétrico que sea global. Bien, si vamos a analizar un poco cuál es el marco gravimétrico vigente, la IAG en el año 71 establece como red gravimétrica o como marco gravimétrico oficial IGC-N71. IGC-N71 es una red muy, muy famosa, dado que fue de las primeras redes con una cobertura global y que incluía las primeras observaciones realizadas con gravimientos absolutos de caída libre, la cual tenía una exactitud de 0.1 miligales, más o menos. Esta red incluía alrededor de 2.000 estaciones distribuidas a nivel global y como dije, integra las primeras observaciones de gravedad absoluta y observaciones de gravedad relativa, tanto realizadas con gravímetros de tipo masa resorte y mediciones con péndulos. A partir de las observaciones absolutas se realiza un ajuste de dicha red a nivel global para luego establecer densificaciones nacionales. Ahora bien, esta red vigente desde el año 71 hoy en día prácticamente quedó obsoleta por una cuestión de que de alguna manera los gravímetros absolutos han venido o han revolucionado de alguna manera lo que son las observaciones, con lo cual la precisión y la exactitud que permite obtener esta red es limitada desde ese punto de vista y por otro lado la gran parte de los puntos o gran parte de los puntos ya no se encuentra accesible. Como es el caso por ejemplo de Argentina, en Argentina contábamos con 15 o 16 puntos de gravedad en el marco IGC-N71, los cuales con el tiempo han sido mayormente destruidos o que ya directamente no son accesibles. Con lo cual ya este marco establecido no permite un acceso hoy en día a poder referenciarnos a ese marco de gravedad. Como dije recién, la aparición de nuevos gravímetros absolutos, el avance de la tecnología ha permitido además poder establecer redes de orden cero, redes de gravedad absoluta a nivel local y que distintos países o distintas regiones puedan establecer sus redes de gravedad absoluta. Como vemos, y con una gran exactitud, o sea, podemos obtener un acceso de pocos microgales midiendo tanto en laboratorio como en el campo. Además, por otro lado, la aparición de los gravímetros superconductores ha permitido el estudio temporales de gravedad, tanto a nivel local y en forma muy precisa, lo cual permite un monitoreo a nivel continuo de la gravedad en el tiempo. Esto recordemos que en el caso de IGC-N71 estamos completamente estáticos, contamos con las observaciones realizadas para una determinada época y el marco se materializa en esa determinada época. En el caso de los gravímetros superconductores vienen a revolucionar un poco el estudio de variaciones temporales, dado que nos permite monitorear en forma muy precisa y muy estable las variaciones del campo de la gravedad a lo largo del tiempo. Y por otra parte, volviendo a los gravímetros absolutos, estos permiten realizar observaciones independientes. Como yo decía hace un momento, las observaciones o la aparición o la disponibilidad de los gravímetros absolutos, pero sin necesidad de realizar ningún ajuste de red, con lo cual permite obtener observaciones de la gravedad directamente dependientes. Esto motivó en el año 2005 el establecimiento o la adopción de la resolución número 2 dentro de la IAG, 26A, reunión general de la IUGG, realizada en Praga, en donde un poco se pone de manifiesto esta necesidad o esta situación en la IAG se encuentra obsoleta, y por otro lado la necesidad de contar con un nuevo marco de referencia a nivel global. Y por otro lado, entendiendo que los gravímetros absolutos modernos cuentan con una mayor precisión en sus observaciones, permite o deja de manifiesto que la IAG ya no alcanza los requerimientos hoy en día adoptados, con lo cual se resuelve empezar a trabajar en un nuevo marco de referencia de gravedad a partir de observaciones de gravedad absoluta. O sea, esto es que dicho marco de referencia esté materializado, dicho sistema de referencia esté materializado a partir de observaciones de gravedad absoluta, en estaciones de referencia las cuales deben estar globalmente distribuidas. Esto lo que permite es iniciar despacio el reemplazo de IAG en el 71, y por otro lado lo que se plantea dentro de esta resolución es que esté vinculado al marco y terrense. Para esto, en los últimos años, se establece justamente, como mencioné al principio, el Joint Working Group 2.1.1, para justamente trabajar en el establecimiento del marco de referencia internacional de gravedad. Bien, con esta resolución, en el año 2014 se publica un paper de carácter estratégico, el cual lo que busca es establecer una relación entre el BNC, el BNC, el BNC, el BNC, el BNC, y la IAG. O sea, desde el punto de vista de poder conectar desde ambos lados, a partir de observaciones de gravedad absoluta, tanto la parte metrológica de la observación de gravedad absoluta, como la parte geodésica de las observaciones. Desde este punto de vista se establece tanto esta geodésica a partir de comparaciones entre gravímetros absolutos. Y esto lo menciono únicamente porque va a formar parte de uno de los puntos principales de nuestra red, o de nuestro marco de referencia, en lo que tiene que ver con las comparaciones entre gravímetros absolutos. Esto va a ser puntualmente una de las cuestiones más importantes en el establecimiento del marco de referencia, y que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, dentro de lo que se viene trabajando en el grupo de trabajo, definimos, por un lado, el sistema de referencia, y el marco de referencia. De igual manera que se realiza dentro del establecimiento de otros marcos de referencia. El sistema de referencia va a plantear los principios fundamentales que definen al sistema. Por un lado, vamos a tener, obviamente, la definición de gravedad estable en el tiempo, a partir de la aceleración instantánea de la caída libre, medida en el sistema internacional de unidades. Y por otra parte, dentro del sistema se definen un conjunto de correcciones, las cuales se toman como convencionales e independientes del tiempo. Esto tiene que ver con el tratamiento de las componentes independientes del tiempo de las correcciones temporales. Esto es, imaginémonos que en el caso de las mareas, por ejemplo, conocemos las variaciones temporales. Dentro de esas variaciones temporales existe una componente de carácter permanente, la cual se debe adoptar cierto sistema en el tratamiento de la misma. Lo mismo sucede con la atmósfera, y lo mismo sucede con el efecto de movimiento del polo, en lo que tiene que ver con la adopción del eje de rotación de la Tierra. Entonces, en este sentido, se definen las correcciones convencionales y ciertos sistemas particulares para el tratamiento de las mismas. En lo que es el marco de referencia, o sea, la realización del sistema, esta va a estar dada directamente por observaciones sobre la superficie terrestre. Entonces, las observaciones, como dijimos hace un momento, van a estar realizadas con gravímetros absolutos. O sea, quienes van a materializar el sistema van a ser los gravímetros. Pero, además de esto, vamos a necesitar realizar un monitoreo y un análisis de compatibilidad entre las observaciones realizadas con distintos gravímetros. Como dijimos hace un ratito, todos los gravímetros absolutos permiten realizar observaciones independientes. No es necesario cuando uno trabaja con observaciones de gravedad relativa. Ahora bien, uno tiene que asegurar la compatibilidad entre las observaciones realizadas con distintos gravímetros, en especial cuando se realizan en un mismo punto. Esto lo vamos a ver, vamos a explicarlo un poquito más en detalle más adelante, pero forma parte, forma uno de los puntos más importantes dentro de la materialización del sistema de referencia. Y por otra parte, así como definimos dentro del sistema el tratamiento de las correcciones independientes del tiempo, ahora vamos a adoptar modelos y convenciones particulares para lo que son las variaciones temporales. Por último, todo esto debe estar bien documentado y debe permitir una infraestructura tal que permita acceder al marco de referencia en cualquier tiempo. Entonces, teniendo esto en mente, o sea, teniendo esto en mente a grandes rasgos, tenemos distintas componentes dentro de la materialización del sistema de referencia. Nuestras estrellas van a ser los gravímetros absolutos. O sea, vamos a realizar observaciones con gravímetros absolutos y estos serán quienes materialicen nuestro marco de referencia en estaciones de observación. Estas observaciones, como dijimos, van a estar realizadas en estaciones particulares. Estas estaciones son estaciones de referencia, las cuales cuentan con funciones de referencia de gravedad, o sea, que permiten acceder al marco en cualquier tiempo. Por otra parte, vamos a contar con modelos estándar para la corrección de las variaciones temporales y los gravímetros absolutos deberán participar de comparaciones a nivel internacional a fin de asegurar la compatibilidad entre las observaciones de distintos gravímetros. Por último, la documentación y la infraestructura debiera estar disponible a nivel global y lo que se propone es la utilización de la base de datos a grav de la IAG. Entonces, veamos un poquito cada uno de estos componentes que materializan al marco de referencia. Por otro lado, como dijimos, tenemos los gravímetros absolutos, los cuales permiten, o de los cuales existen distintas soluciones, tal vez de los más conocidos a nivel regional son los gravímetros de microgelacost, el FG5 y el A10, aunque en algunos casos ya se están empezando a trabajar muchísimo con los ACUG, son los gravímetros atómicos, los cuales permiten realizar observaciones de gravedad absoluta continuas en el tiempo. En particular, no existe una recomendación sobre el instrumento, pero sí una exactitud relativa que existe como requerimiento para el establecimiento de observaciones dentro del marco. Estas observaciones están dadas o realizadas sobre la referencia. Estas estaciones de referencia no son cualquier tipo de estación. Estas estaciones de referencia son estaciones que no pueden acceder al marco en cualquier tiempo. Contrario a lo que es un marco geodésico, en el cual se establece una época determinada de la referencia, en este caso, en el caso del marco de referencia internacional de gravedad terrestre, el marco debe ser accesible a cualquier tiempo. O sea, no tendrá una época determinada, sino que nosotros debemos poder acceder al marco de referencia a cualquier tiempo. Y esto es únicamente posible a partir del monitoreo continuo de las variaciones de gravedad. Entonces, las estaciones de referencia que pertenezcan al marco, o que definan al marco de referencia, van a ser aquellas que cuenten con una referencia de gravedad absoluta estable en el tiempo. Y esto se puede obtener a partir de distintas metodologías. En principio, si uno cuenta con observaciones periódicas a lo largo del tiempo, con un gravímetro absoluto, puede monitorear las variaciones temporales de la gravedad en una determinada estación. Pero sí lo que se plantea dentro del marco de referencia es que este monitoreo periódico con observaciones de gravedad absoluta debe contar con una observación al menos cada dos meses a fin de poder detectar variaciones de carácter semianual o variaciones estacionales dentro de las variaciones que se dan en la estación. Otra forma de obtener una función de referencia es a partir de combinar observaciones de gravedad absoluta con las observaciones continuas realizadas con un gravímetro superconductor. Como yo les comentaba al principio, un gravímetro superconductor permite monitorear variaciones de gravedad temporales o variaciones de gravedad a lo largo del tiempo en forma continua y muy muy precisa. Entonces, a partir de la combinación de ambas observaciones podemos obtener una función de referencia de gravedad absoluta que sea estable en el tiempo y muy muy precisa gracias a las observaciones de gravímetro superconductor. Y esto nos permite poder acceder al marco de referencia en cualquier tiempo. Y otra forma de poder monitorear variaciones temporales de la gravedad puede ser a través de un gravímetro cuántico los cuales un poco ya comenté hace un ratito que permiten observar de manera continua variaciones o la gravedad absoluta. O sea, nos permite observaciones continuas de la gravedad. En términos de los gravímetros superconductores es que o a partir de proponer la combinación entre gravímetros superconductores y observaciones de gravedad absoluta es que toman gran importancia estos instrumentos dentro de la definición del marco. ¿Por qué? Porque permiten monitorear en forma continua y muy muy precisa las observaciones las variaciones temporales de la gravedad de la combinación. En este sentido es que se propone incluso dentro del marco de referencia utilizar las las estaciones del IGEPS o sea de la red a nivel internacional encargada de recolectar las observaciones realizadas con gravímetros superconductores y que permiten un acceso directo y a cualquier tiempo al marco de referencia. Lo que vemos en el mapa es la distribución de estaciones dentro del IGEPS y en particular sí quiero llamarles la atención de AVO la cual cuya estación cuenta con un gravímetro superconductor y un gravímetro absoluto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante pero sí es importante mencionarlo porque a nivel regional como ven en el mapa es la única estación que cuenta con un gravímetro superconductor. Bien el segundo tipo de estación o sea definimos las estaciones de referencia o sea en términos de accesibilidad al marco tenemos o vamos a realizar observaciones de gravedad absoluta sobre estaciones de referencia las cuales necesariamente para definir una estación de referencia debemos contar con una accesibilidad al marco a cualquier tiempo o sea debemos contar con una referencia de gravedad absoluta. El segundo tipo de estación son estaciones de comparación las cuales cuentan con una referencia de gravedad absoluta estable en el tiempo pero que además cuentan con facilidades para realizar observaciones de gravedad o comparaciones entre gravímetros absolutos. Esto tiene que ver con que cuando se realiza una comparación entre gravímetros uno necesita más de un pilar de gravedad para poder operar el instrumento en una misma estación y en términos de colocalización. Entonces necesitamos contar con más de un pilar de gravedad y en el caso de este ejemplo vemos el caso de agua el cual cuenta además de los pilares pertenecientes al gravímetro superconductor y el gravímetro absoluto que se encuentra instalado en esa estación dos pilares auxiliares para realizar para instalar otros gravímetros absolutos. Y por último tipo de estación son las coreaciones centrales las cuales son estaciones de referencia que se encuentran vinculados al ITRF a través de la colocalización con otras técnicas geodésicas. En el marco obviamente del marco o del sistema de observación geodésico global Yigos y obviamente algo que Laura incluso mencionó en su presentación del lunes el vínculo entre el IGRF o el ITGRF y el marco de referencia internacional de alturas. Por esta razón es que además se propone como estaciones potenciales para integrar el marco de referencia de gravedad tanto estaciones Yigos porque son observatorios geodésicos fundamentales los cuales colocalizan distintas técnicas geodésicas y gravimétricas y estaciones que pertenezcan al marco de referencia internacional de alturas. Bien, esto definimos entonces del esquema que veíamos al principio definimos los gravímetros absolutos y las estaciones de referencia sobre las cuales estos gravímetros absolutos operan. Desde el punto de vista de los modelos para corregir las variaciones temporales se propone básicamente basarnos en los estándares de IAGBN los cuales fueron publicados en 1988 los cuales fueron actualizados en lo que definen las convenciones del IGRS 2020. Estas fueron publicadas en este paper que vemos en pantalla el cual fue definido por el grupo de trabajo fue realizado por el grupo de trabajo y que define y actualiza ciertos estándares para la corrección de variaciones temporales tanto en términos de lo que es el sistema de referencia o sea de las correcciones independientes del tiempo como de las correcciones dependientes del tiempo. Entonces en líneas generales se siguen las convenciones o los estándares propuestos por IAGBN con algunas actualizaciones como por ejemplo es el caso de la carga oceánica en la cual se propone un modelo en particular salvo que se cuente con un modelo de mareas a nivel local. Sí quiero mencionar en el caso del gradiente de gravedad que lo que se recomienda dentro de los estándares o de las convenciones del IGRS es la medición del gradiente a partir de observaciones realizadas con gravímetros relativos a tres niveles o sea midiendo por debajo por debajo en el suelo y en dos niveles más separados a fin de poder obtener una mejor aproximación de lo que es el gradiente de la gravedad con la altura en una estación particular. Esto es importante porque en algunos casos se viene midiendo a dos niveles distintos pero lo que se recomienda dentro del grupo de trabajo es medir a tres niveles y no a dos. Bien a las correcciones temporales y un poco algo lo cual quiero detenerme un poquito en esta parte que son las intercomparaciones dado que como dijimos los gravímetros absolutos permiten realizar observaciones independientes esto es un gravímetro absoluto define la la gravedad de un determinado punto sin necesidad de realizar ningún tipo de ajuste como es en el caso de los gravímetros relativos ahora bien si nosotros posicionamos un gravímetro o dos gravímetros en realidad en un mismo punto estos no van a darnos el mismo valor de gravedad y esto es un problema a la hora de materializar un marco de referencia dado que de alguna manera se debe asegurar que ambos gravímetros miden lo mismo en una misma estación a una misma determinada época esta diferencia que se observa entre observaciones de dos gravímetros absolutos en un mismo punto no tiene que ver con variaciones temporales de la gravedad sino que tiene que ver con una cuestión instrumental de cada gravímetro en particular por más de que definan directamente un valor de gravedad absoluto entonces es por esto que se definen las intercomparaciones y estas intercomparaciones lo que buscan es asegurar la compatibilidad entre observaciones de gravedad absoluta realizadas con distintos gravímetros y asegurar la consistencia entre las observaciones de las mismas para esto lo que se hacen son básicamente reuniones de gravímetros o key comparisons campaigns en donde se reúnen distintos grupos con gravímetros absolutos a fin de establecer un nivel medio común para los gravímetros que participan de esa comparación entonces dentro de las key comparisons las cuales se realizan en conjunto con el BIPM como decíamos al principio o sea con la pata metrológica de las observaciones de gravedad absoluta se definen niveles medios comunes que pueden ser trasladados a distintas regiones a partir de posteriores comparaciones entonces en el caso por ejemplo que vemos aquí se realizó una campaña de comparación en Beijing en China y parte de estos gravímetros posteriormente participaron de una comparación realizada en Europa a partir de que a partir de establecer el nivel medio común en Beijing poder trasladar ese nivel medio común a los distintos gravímetros que participen en la comparación de Europa y por esta razón es importantísimo que los gravímetros que para que los gravímetros absolutos integren el marco de referencia participen activamente de estas comparaciones a partir de estas comparaciones lo que se definen son pequeñas desviaciones entre sí respecto a un nivel medio como vemos en este caso y estas desviaciones pueden presentar variaciones en el tiempo o sea no nos alcanza con participar una vez de una comparación de gravedad sino que estas desviaciones deben ser monitoreadas a lo largo del tiempo y por esto es necesario que los gravímetros participen en forma activa de estas comparaciones además que es uno de los y por qué decía yo que era uno de los puntos fundamentales porque es la única forma de poder asegurar la compatibilidad de las observaciones realizadas con un gravímetro para poder integrarlas al marco de referencia un gravímetro que no participe de intercomparaciones será muy difícil poder integrarlo al marco de referencia a la definición del marco de referencia como yo mencionaba tenemos lo que es la base de datos y la accesibilidad al usuario de alguna manera todo esto que mencionaba debe estar accesible a cualquier tiempo y esto se propone que sea posible a través de la base de datos oficial de la IAG que nuclea las observaciones de gravedad absoluta a nivel global hoy en día si bien la información que se provee en la base de datos tiene que ver particularmente con las características particulares de la estación la observación la época etcétera si se propone además que dentro como parte de toda esta información se involucre además documentación y resultados de comparaciones de aquellos gravímetros que participen en comparaciones activas o en forma activa esta base de datos si les comento que hoy en día está bajo proceso de actualización o sea todavía no está completamente accesible estaba accesible hasta hace un tiempo y lo estará nuevamente en poco tiempo teniendo en cuenta algunas actualizaciones de la base de datos que permita además una una subida de datos o poder contribuir con datos en forma más sencilla ahora bien venimos un poco definiendo cuál es el sistema de referencia y su materialización a través de observaciones de gravedad absoluta realizadas en en estaciones de referencia mencionamos el tema de las comparaciones entonces una pregunta que probablemente les pueda surgir es cómo integrar la infraestructura actual o sea las redes de orden cero o las redes de gravedad absoluta dentro del ITRF y cómo y de qué manera involucrar a las instituciones responsables en este el grupo de trabajo establece dentro de la resolución de la de la IAG del año 2019 la cual se adopta en la en la reunión de la IUG en la asamblea general de la IUG en Montreal en Canadá que dentro de los esfuerzos que se vienen realizando en la materialización en la definición del sistema de referencia y su posterior materialización ve la necesidad de involucrar las instituciones que son responsables de definir las redes gravimétricas a nivel nacional o a nivel regional entonces de esta manera lo que se busca es tratar de involucrar a las instituciones responsables de la infraestructura geodésica para definir estaciones de referencia para realizar observaciones de gravedad absoluta en dichas estaciones y si es importante la participación en campañas de comparación entre gravimetros absolutos de esta manera es que se busca involucrar y conectar a las distintas instituciones responsables y que miden gravedad absoluta a nivel internacional bien y desde este punto de vista es que surgió ya hace un tiempo la discusión desde el punto de vista práctico o sea la resolución nos establece un marco si quieren de alguna manera político pero desde el punto de vista práctico cómo llevar a cabo esta tarea de definir el ITGRF y su posterior realización y en este sentido es que se hace la disquisición entre estaciones de referencia que definen el marco de referencia y aquellas que están integradas al marco de referencia pero que no lo definen de alguna manera y esto es importante mencionarlo porque es importante que entendamos cuál es el rol que cumplen las redes gravimétricas absolutas a nivel regional como dijimos la definición del ITGRF va a estar dada por estaciones de referencia y estas estaciones de referencia cumplen un rol particular y lo que proveen es la accesibilidad al marco en cualquier tiempo entonces para que una estación sea de referencia debe contar con una función de referencia de gravedad absoluta estable y precisa esta función de referencia puede estar dada como dijimos a partir de observaciones periódicas de gravedad absoluta a partir de las observaciones continuas realizadas con un gravímetro superconductor o por ejemplo con la utilización de un gravímetro cuántico por otro lado estas estaciones de referencia pueden ser también estaciones de comparación las cuales cuentan con una referencia de gravedad absoluta y estable en el tiempo pero que además permiten realizar comparaciones entre gravimientos absolutos y por último las estaciones que definen el tercer tipo de estaciones que definen el marco de referencia van a ser aquellas estaciones que además están colocalizadas con técnicas geológicas espaciales estas van a ser estaciones de referencia estas son las estaciones que van a definir al marco de referencia cualquier otro tipo de estación serán estaciones que de alguna manera podrán densificar al marco de referencia cumpliendo con ciertas características pero no son estaciones de referencia ¿cuáles son este tipo de estaciones? son todas las estaciones a las cuales de alguna manera estamos acostumbrados tanto estaciones de campo estaciones de gravedad absoluta o puntos de gravedad absoluta observados en el campo o tanto realizadas en el laboratorio pero que no cuentan con las características que mencioné recién respecto a estaciones de referencia y esto sí es importante recalcarlo estas estaciones densifican de alguna manera el marco de referencia pero no lo definen no son estaciones de referencia ahora bien ¿cuáles son para que una estación de campo o una estación realizada o una observación realizada en un laboratorio determinado forme parte además de la densificación del marco deberá ser compatible con la definición del sistema esto tiene que ver con el tratamiento de las de las observaciones y el tratamiento de las correcciones independientes del tiempo y del tratamiento por ejemplo del gradiente siguiendo las recomendaciones del marco de referencia pero que no cuentan con una referencia de gravedad absoluta en el tiempo o sea no cuentan con una función continua que permita acceder al marco a cualquier tiempo estas estaciones tienen una época en particular y listo estas estaciones densifican al marco pero no lo definen entonces tenemos que tener cuidado en cómo definimos o en cómo nombramos a las estaciones para no confundir las estaciones de referencia la referencia de gravedad va a estar dada por estaciones que permitan acceder al marco a cualquier momento cualquier otra estación podrá ser una estación que densifica el marco de referencia pero que no lo define y que sí es importante mencionar que los gravímetros utilizados para dichas observaciones formen parte de comparaciones internacionales que sigan las recomendaciones del grupo de trabajo porque es la única forma de poder asegurar la compatibilidad de sus observaciones de otra manera será muy difícil poder integrar esas observaciones al marco de referencia internacional desde este punto de vista que se plantea un poco entonces cómo realizar la compatibilidad de las redes gravimétricas existentes y esto es algo sobre lo que se viene trabajando dentro del grupo de trabajo y que aún no están y que si bien hay algunas ideas respecto a cómo llevarlo a cabo todavía no está completamente definido pero sí a grandes rasgos esto la disquisición entre estaciones de referencia o sea la referencia de gravedad absoluta y las estaciones o las redes gravimétricas absolutas las cuales densifican de alguna manera el marco pero no lo definen bien y desde este punto de vista entonces dado todo todo lo que mencionamos y la definición del marco de referencia cuál es el impacto un poco desde el punto de vista práctico cuál es el impacto a nivel regional para la región en cirgas y cómo involucrarnos en estos esfuerzos como veíamos incluso ayer existen grandes esfuerzos en definir las redes de gravedad absoluta para cada uno de los países en líneas generales contamos con una red de gravedad en cada país y como dijimos la pregunta un poco está y que hoy en día se discute es cómo integrar estas redes al marco de referencia a nivel internacional esto es algo que de alguna manera todavía no está no está completamente definido dentro de la dentro del grupo de trabajo pero sí es importante esto cada país tiene una red de gravedad absoluta esta red de gravedad absoluta no es una red de referencia o no es la referencia asociada al ITGRS o sea no es una red o no define directamente al marco de referencia internacional de gravedad va a densificar en el futuro pero no lo define y para definirlo como dijimos necesitamos contar con estaciones que permitan el monitoreo continuo de la gravedad a lo largo del tiempo necesitamos que además los gravímetros absolutos que observan a nivel global participen de comparaciones o a nivel regional perdón participen de comparaciones entre gravímetros absolutos y que además los estándares de medición y procesamiento de las observaciones absolutas sean compatibles con las recomendaciones proporcionadas para la definición del marco de referencia de esta manera es que se podrá compatibilizar e integrar estas observaciones en el futuro al marco de referencia de otra manera será muy muy difícil a nivel general como dije al principio contamos con el observatorio argentino-alemán de geodesia esta estación está propuesta como una estación de referencia y comparación y core station también dado que es un observatorio fundamental de geodesia el cual integra distintas técnicas geodésicas espaciales junto con técnicas gravimétricas y en particular contamos con un gravímetro absoluto FG5 y un gravímetro superconductor el cual permite el monitoreo continuo de las observaciones de las variaciones temporales de la gravedad y como dijimos yo mencioné que es estación de referencia de comparación y core station o sea está colocalizada con otras técnicas geodésicas pero además la estación permite no solo la accesibilidad al marco de referencia a cualquier tiempo sino también la comparación entre gravímetros absolutos dado que cuenta con distintos pilares para dicha tarea Hace tiempo se definió la referencia de gravedad absoluta permiten acceder al marco de referencia a cualquier tiempo esto surge a partir de la combinación entre las observaciones de gravedad absoluta y las observaciones de gravímetros superconductor y contar con las variaciones de gravedad continua de la gravedad lo cual permite obtener un valor de gravedad absoluto a cualquier tiempo a partir de las observaciones del gravímetro superconductor entonces dada esta situación hago cuenta con un gran atractivo para establecerse como una estación central del ITGRF a nivel regional y que nos permita acceder al marco a cualquier tiempo esta estación si definirá o si se propone que define el marco dado que cuenta con todas las características de una estación de referencia comparación y call station a partir de esta estación es posible conectarnos o vincularnos al marco de referencia global y poder vincular las observaciones realizadas con gravímetros absolutos en la región al marco de referencia internacional de gravedad terrestre entonces el vínculo permite o hago permite de alguna manera poder establecer este vínculo entre la infraestructura actual de las redes gravimétricas absolutas a nivel regional con la definición y con los estándares que se proponen para el establecimiento del marco de referencia de gravedad absoluta volviendo un poquito mencionando de nuevo a GRAV si bien está bajo un proceso de actualización de la base de datos sí quiero invitar a los distintos países a contribuir con su información gravimétrica absoluta sé que varios países y varias regiones ya lo han realizado pero la idea de la base de datos de gravedad absoluta GRAV es poder nuclear no sólo las observaciones realizadas en estaciones de referencia sino también aquellas observaciones que densifican al marco y poder realizar y poder analizar qué instrumentos participan de comparaciones internacionales que esta información esté disponible y conocer además cuáles son sus desviaciones respecto a otros instrumentos bien como para terminar entonces la IAG a través del Joint Working Group 211 trabaja ardamente en la definición del sistema de referencia internacional de gravedad terrestre y su materialización la cual va a estar dada a partir de mediciones de gravedad absoluta es un requerimiento fundamental el hecho de realizar observaciones de gravedad absoluta sobre estaciones de referencia las cuales definen o definirán al sistema al marco y el monitoreo de estos instrumentos a partir de comparaciones entre gravímetros absolutos a nivel regional hago cuenta con un gran atractivo para definir al marco de referencia dado que cuenta con todas las características de una estación central y una estación de comparación la cual permite definir al sistema o definir al marco a nivel regional y que sirva como vínculo a nivel global entonces un poco Sirgas tiene y todos los países que le integran tienen la posibilidad de participar en forma activa y sí me gustaría invitar a aquellos países que estén interesados en participar activamente del establecimiento del ITGRF y especialmente a los grupos que miden o que medirán gravedad absoluta en la región participando de las discusiones y siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo a fin de poder asegurar la integración al marco referencia eso sería todo muchísimas gracias bueno muchas gracias Ezequiel por tu completa presentación yo tuve que apagar tu cámara durante la presentación porque tuvimos algunos cortes y ahora se quiere prenderla sí sí pero nosotros escuchamos muy bien bien tendrías que activar mi video porque no puedo hacerlo bueno mientras eso tenemos algunas preguntas acá que la gente hizo por el question answer hay una pregunta de Alexander preguntando ¿cuál es el estándar gravimétrico de CIRGAS? bueno creo que eso es un poco lo que lo que buscamos definir de alguna manera el marco de referencia todavía no está establecido no está oficializado como yo mencioné en la presentación IGCN 71 sigue siendo el marco de referencia global vigente y lo que se viene realizando dentro del grupo de trabajo es tratar de establecer una nueva red de referencia la red de referencia lo que se propone es que o al menos a mí lo que me gustaría proponer es que sea ITGRF porque como CIRGAS como entidad anexa a la IAG o con su vínculo a la IAG me parece que es importante participar de estas iniciativas y de alguna manera tenemos la capacidad para hacerlo no solo a través de IAG sino también con todos los esfuerzos que se vienen realizando a nivel regional se vienen realizando tareas muy arduas de observaciones las cuales si si las vinculamos a los esfuerzos o las relacionamos a los esfuerzos que ven haciendo el grupo de trabajo siguiendo recomendaciones participando en las discusiones etcétera podemos establecer nuestro estándar o nuestra referencia gravimétrica a través del ITGRF esto es algo en lo que viene a ser un esfuerzo para lo que viene todavía no está oficializado el marco de referencia dentro del IAG pero si se espera poder establecer o oficializar el sistema de referencia y luego trabajar en lo que es la materialización pero todo esto que yo mencioné son discusiones que han llevado muchísimo tiempo y que son discusiones activas no son cuestiones totalmente definidas dentro del marco de referencia entonces incluso estas inquietudes son importantes poder trasladarlas al grupo de trabajo y seguir trabajando sobre ellas obviamente sí perfecto bueno a una otra pregunta también de Alexander cuál marca y modelo es el gravímetro más preciso bueno yo no me gusta mucho hacer propaganda de algún gravímetro en particular pero bueno desde el punto de vista absoluto los gravímetros FG5 son los gravímetros que permiten realizar observaciones más precisas y con mayor exactitud hasta el momento al menos esos esos son los gravímetros más precisos o soluciones equivalentes sé que existen otro tipo de soluciones que alcanzan precisiones similares pero si uno tiene que por ejemplo comparar los modelos más clásicos para observar gravedad absoluta tanto el FG5 como el A10 el FG5 es un gravímetro más preciso notablemente un orden de magnitud más preciso que el A10 bueno una otra pregunta cada qué tiempo debe calibrarse el gravímetro absoluto en fábrica los gravímetros absolutos funcionan bajo el principio de caída libre esto es estos gravímetros cuentan con una masa que se la deja caer durante un determinado tiempo y una determinada distancia y esta masa es un retroreflector en principio lo que sucede con los gravímetros absolutos es que no tienen una cantidad de tiempo sino una cantidad de caídas o sea cada experimento en particular va deteriorando esa masa entonces cada cierto tiempo en realidad cada cierta cantidad de caídas se debe llevar el instrumento hasta liberar en fábrica esto es independiente a lo que es el chequeo de lo que son las frecuencias del láser etcétera esas cuestiones son cuestiones que se deben hacer en forma más periódica pero que se pueden hacer directamente no hace falta hacerlo en fábrica la calibración en fábrica está principalmente asociado al desgaste de la masa de prueba en caída libre y eso se realiza en realidad dependiendo de la utilización del instrumento dependiendo de la cantidad de caídas que se hayan realizado con el gravímetro perfecto si me permite mientras hacía tu presentación yo tengo acá el manual de A10 el manual de A10 dice que para hacer la manutención entre 500 mil a un millón de caídas exactamente esto esto es el A10 exacto si para en el caso del Fx5 son números similares pero no tiene que ver esto como decíamos no tiene que ver con una cantidad de tiempo sino con la utilización si perfecto una otra pregunta ¿cuál es la distancia máxima entre estaciones gravimétricas absolutas? Es una buena pregunta creo que no hay una recomendación particular con respecto a este tema en realidad un poco depende de cuál es la disponibilidad o cuál es la capacidad de una determinada institución de realizar observaciones de gradada absoluta la técnica en sí es una técnica cara con lo cual es un esfuerzo enorme poder establecer una red una red gravimétrica absoluta pero bueno depende un poco de cuál es el caso de cada país no hay una distancia en particular si hay igual relacionado a esta pregunta si hay si me gustaría retomar una pregunta que se realizó ayer con respecto a los tiempos de observación y cuánto tiempo debe durar una observación de gravedad absoluta con respecto a eso sí hay recomendaciones si bien no hay recomendaciones por el momento particulares del grupo de trabajo del ITGRF sí hay recomendaciones de documentos por ejemplo del USGS en donde ellos recomiendan por ejemplo una observación integrada por 10 sets o sea dentro de lo que se mide dentro de periodos de medición con un gravímetro absoluto en una determinada estación se definen bloques de medición y dentro de esos bloques de medición se propone que una observación debiera estar integrada por 10 bloques de observación esto es en tiempo entre 6 y 10 horas de observación dependiendo de la configuración del equipo entonces si bien no hay una recomendación con respecto al tiempo sí hay en cuanto a la cantidad de caídas particulares o experimentos particulares que se hacen en una estación en particular esto es algo sobre lo cual se viene trabajando además en el grupo de trabajo de poder establecer recomendaciones o generar documentos con recomendaciones y mejores prácticas para observaciones de gravedad absoluta pero existen recomendaciones de distintas instituciones o sea la idea del grupo de trabajo es poder nuclear toda esta información y establecer una recomendación desde la IAG Perfecto bueno no tenemos más preguntas pero si alguien quiere hacer una otra es del momento voy a dar algunos segundos ahí para quien quiera poder hacer la pregunta por el question answer o por el chat y bueno mañana tendremos el último día del webinar y la presentación estará a cargo del doctor Roberto Luz del IBGE y también de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y como yo dije en el inicio de este webinar todos los videos van a estar en el canal de YouTube en Sirgas todos los días por la tarde subimos los videos y bueno de los otros tres días ya están allá yo creo que no tenemos más preguntas o comentarios entonces una vez más me gustaría agradecer por la por aceptar la invitación y también por todo este trabajo que viene desarrollando con nosotros en Sirgas y también en el grupo de trabajo muchas gracias por su presentación y bueno es eso agradezco a todos los participantes que estuvieron con nosotros hoy día y nos vemos mañana muchas gracias Ezequiel muchas gracias a todos gracias Gabriel y bueno nos vemos mañana entonces perfecto dale chao a todos hasta luego chao chao chao